Hola, ¿qué tal amigos? Información de última hora en esta oportunidad con nuestra compañera Indira López desde el Palacio de Miraflores. Indira, ¿cómo estás? Cuéntanos. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores cuando culmina la importante reunión de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Voy a retirarme la mascarilla para dirigirme en esta oportunidad. Estamos acá reunidos en el seno de la Comisión Presidencial para la Defensa del Esequibo y de nuestra integridad territorial. Queremos muy especialmente agradecer la participación del Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Luis Parra. También nos acompaña la Diputada Ilenia Medina. Está y forma parte de esta comisión también el Presidente del Poder Judicial, el doctor Michael Moreno. Nos acompaña el Vicepresidente de Soberanía Política, el General en Jefe, Padrino López. Bueno, está aquí la primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el Presidente de su Comisión Constitucional, el doctor Germán Escarra. Nos acompañan Ministros del Gabinete Nacional. El Procurador General de la República, el doctor Reynaldo Muñoz, el Vicecanciller para Asuntos Multilaterales. El Almirante en Jefe, Comandante del CEO, Ministro Márquez. Bueno, todos muy bienvenidos. Hemos estado analizando las actuaciones del gobierno de Guyana a partir específicamente del año 2015. Cuando un nuevo gobierno en ese país pretendió romper con todas las formas amistosas de negociación que veníamos adelantando desde los buenos oficios en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, Venezuela y Guyana. Para resolver los asuntos sobre la controversia territorial sobre el territorio esequivo. A partir del año 2015 hay un giro en la política de Guyana. donde el gobierno del Presidente David Granger se dedicó a agredir por todas las vías a nuestro país, a la memoria histórica de nuestro sagrado Padre Libertador, Simón Bolívar. Y eso, bueno, conllevó que en el año 2018 a una de las situaciones más inauditas, más insólitas desde el punto de vista del derecho internacional público. Como toda Venezuela sabe, la controversia sobre el territorio esequivo se dirime a través de un instrumento jurídico que suscribimos las partes en 1966, específicamente el 17 de febrero de 1966. Allí se firma con el Reino Unido, con Guyana, que para el momento todavía era una colonia británica. Y en ese momento nace Guyana como una república independiente. Bueno, todo eso se rompió por completo con esta demanda presentada en el año 2018, donde Guyana de forma insólita pretende dos objetivos estratégicos muy peligrosos, pero además fuera de todo concepto de legalidad y de legitimidad. La primera de ellas es que Guyana presenta una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia, donde la posición de Estado del Estado venezolano histórica ha sido justamente el no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Presenta entonces Guyana una demanda unilateral donde pretende validar el laudo arbitral nulo e írrito de 1899, donde se consagraba el despojo imperial territorial sobre nuestra Guayana Esequiba, uno de los despojos territoriales de hace más de un siglo más grande que se ha conocido en la historia de la humanidad. Cosa curiosa, hacemos un llamado a la conciencia del pueblo de Guyana. Cosa curiosa, porque para 1899 Guyana no era república. Y allí queda muy en evidencia que Guyana está actuando bajo mandato imperial. Guyana está actuando para satisfacer intereses de transnacionales petroleras dirigidas directamente, como ha quedado demostrado, por la ExxonMobil, una transnacional energética de los Estados Unidos de Norteamérica. Y enmarcada además dentro de ese guión de agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Este nuevo gobierno llegó firme con ese mandato, agredir a Venezuela. A nosotros los primeros momentos, yo recuerdo en ese año era canciller y me llamaba el presidente de la república. No entendíamos qué estaba ocurriendo, porque veníamos adelantando las negociaciones con el gobierno de Guyana para la designación de un nuevo buen oficiante. El anterior, Norma Girvan, había fallecido en el año 2014. Y estábamos nosotros en plenas negociaciones. El presidente también siendo canciller, afianzando los buenos oficios, los mecanismos políticos que consagra el Acuerdo de Ginebra de 1966 para dirimir esta controversia territorial. Y es que justamente el Acuerdo de Ginebra consolida la existencia de una controversia territorial sobre la Guayana Ezequiel. Desconociendo por completo, deja por lado algo superado, la existencia del audo arbitral de 1899. Lo deja por lado porque es nulo e írrito. Y dice, bueno, esta controversia se va a dirimir a través de este instrumento jurídico que fue firmado en las Naciones Unidas y está debidamente depositado como un instrumento jurídico que debe requerir esta negociación para conseguir una solución textualmente. Lo dice el Acuerdo de Ginebra. El alcance, propósito y razón es conseguir un acuerdo práctico y satisfactorio para ambas partes. Desconociendo y dejando por fuera por completo la judicialización posible sobre esta controversia territorial. Sorprende entonces que en el 2018 Guyana pretenda validar un laudo de 1899 donde ellos ni siquiera eran república pero que estaba actuando por mandato imperial. Está actuando como un agente extranjero para agredir y atacar al pueblo venezolano. Pero además algo aún más insólito. Con esta pretensión, Guyana busca deshacerse, zafarse por completo del Acuerdo de Ginebra que establece todos los mecanismos de negociación política amistosas en aras de preservar la paz y la estabilidad entre los dos países y de nuestra región busca que sea a través de estos mecanismos como los buenos oficios, la mediación, el arbitraje, el acuerdo político que se dé para conseguir una solución. Guyana se aparta por completo y da la estocada al Acuerdo de Ginebra del cual Venezuela nunca se va a separar hasta que por los medios políticos las propuestas de negociación que permanentemente hemos elevado a la Secretaría General de las Naciones Unidas, que sepa que Venezuela tiene una propuesta de negociación para que alcancemos definitivamente sin postergar definitivamente alcancemos un acuerdo sobre esta controversia territorial donde validamos los derechos legítimos que tiene Venezuela sobre nuestro territorio asequivo. Buscaba entonces Guyana asesinar por completo a esta ley internacional. Venezuela consona con su postura de respeto a la constitución de nuestra república que valida los acuerdos internacionales, que valida el reconocimiento al derecho internacional público, que valida nuestras propias leyes, ha sido y será y seguirá siendo respetuosa de nuestra constitución y del Acuerdo de Ginebra de 1966. Ahí están los caminos para llegar a un acuerdo, ahí están los mecanismos políticos de negociación política para alcanzar un acuerdo práctico y satisfactorio. Contrario a esa postura extraña, muy extraña del gobierno de Guyana que le da la espalda a su propio pueblo tratando de validar un instrumento donde ellos ni siquiera para el momento eran una república independiente. El pueblo de Guyana debe preguntarse por qué esta actuación, que además en este momento está atravesando una situación política derivada de un potencial fraude electoral que se pretende cometer contra la voluntad del pueblo de este hermano país de Guyana. Así que nosotros cónsonos con nuestra tradición de defender la integridad territorial de Venezuela, de defender nuestra posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de defender siempre los caminos de la paz, del entendimiento, de la hermandad, de la cooperación, de la amistad, como han sido nuestras décadas de cooperación con la República Cooperativa de Guyana, con el pueblo de Guyana. Mantener siempre nuestra posición histórica, desconocer esta fase terrible de vulnerabilidad del derecho y la legalidad como está haciendo Guyana, dándola estocada al acuerdo de Ginebra, buscando validar un laudo imperial, está actuando bajo ese mandato que pretendió arrebatarnos, despojarnos imperialmente de nuestro territorio más de 159 mil kilómetros cuadrados. Bueno, esto es una doctrina de Estado, como lo ha dicho el profesor Hernán Escarra, hemos estado aquí viendo las opciones, propuestas, escuchando a todos los sectores del país, en una posición nacional, de unión nacional. Aquí, la postura de Venezuela ha sido de unidad y seguirá siendo de unión. Hemos escuchado la extraordinaria intervención del diputado Luis Parra, donde propone convocar debidamente al Consejo de Estado. Son consideraciones que serán elevadas al presidente Nicolás Maduro para escuchar a todos los sectores del país, que se activen todos los sectores de nuestra patria en la defensa de nuestro territorio, de nuestra integridad territorial, en la defensa también a la paz, porque bien decía el general en jefe, esto forma parte en la línea del tiempo de agresiones contra Venezuela, forma parte de una gran provocación más contra nuestra patria, donde nuestra respuesta será siempre la legalidad, el apego al derecho internacional, el apego a las relaciones de cooperación, a la diplomacia bolivariana de paz. En los próximos días y horas el presidente de la República nos ha pedido hacer conocer al país de un memorando sobre esta demanda unilateral impuesta por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, donde están todos nuestros argumentos históricos, recientes, están las evidencias de lo que han sido las relaciones de Venezuela a través de Petrocaribe, de cooperación, de hermandad, ahí están todas las evidencias de cómo nos hemos opuesto a la disposición unilateral del territorio asequivo. Guyana ha venido reiterando la violación al acuerdo de Ginebra permanentemente. bueno, Venezuela ha enviado decenas y decenas de notas de protesta a las transnacionales petroleras, a Guyana, protestando esta disposición unilateral de nuestro territorio, a lo que ha sido la destrucción de ese territorio del ambiente a través de la minería ilegal. Nosotros mostramos evidencias de eso y sin embargo el camino que persiste en Guyana es asesinar el acuerdo de Ginebra de 1966. Yo quería pedir al presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Luis Parra, si él puede también dirigirse al país en este llamado de unión nacional, en este llamado de sensibilizar a toda la opinión pública nacional, de sumar todas las mayorías de nuestra patria en la defensa del territorio esequivo. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, demás miembros que integran esta comisión presidencial para la defensa del esequivo que hoy se encuentran presentes. Nosotros queremos comenzar por enviarle un mensaje al país desde el poder legislativo que tiene que ver con un tema fundamental para la nación, no tiene que ver con un tema para sectores y hoy desde el poder legislativo queremos nosotros manifestar algunas consideraciones sobre el particular. Aquí, como bien lo expresaba la vicepresidenta y lo hemos hecho desde el poder legislativo, manifestamos que existe una violación al acuerdo de Ginebra por parte de Guyana al permitir que empresas transnacionales desarrollen actividades de exploración y explotación que tienen que ver con una zona que tiene más de 80 mil millones de barriles de petróleo liviano. Allí no puede verse este conflicto precisamente como lo están viendo algunos sectores porque esto no se trata de un simple litigio para repartir bienes de un divorcio o una demanda civil. Nosotros hemos sido firmes en el rechazo desde el poder legislativo a la judicialización de la controversia sobre el exequivo pero también así como la ratificación de la soberanía venezolana sobre la isla de Anacoco y la fachada atlántica. Aquí queremos nosotros manifestar que desde la asamblea nacional hemos actuado y seguirá actuando de manera nacionalista integracionista pensando en las futuras generaciones y siguiendo el pensamiento democrático. cuando en 1962 se denunció el írrito tratado sucedido en el tribunal del arbitraje de París sucedido en 1899 nosotros tenemos que ser suficientemente patriota para defender la zona de reclamación. Lo decía en nuestro debate inicial 159 mil kilómetros cuadrados que conforma este territorio que está en reclamación. Defender la integridad del territorio es defender la constitución. Nosotros no podemos aceptar bajo ningún criterio que se violente nuestro territorio y la integridad del territorio nacional. Por eso hemos dicho que somos respetuosos y debemos ser respetuosos del derecho internacional. Pero frente al reto que supone la defensa de nuestra integridad territorial la unión y la unidad nacional. Ese es el llamado que estamos haciendo desde el poder legislativo. Todas las posiciones que tenemos que ratificar en torno a esa dirección no tenemos ninguna ambigüedad para hacerlo. Desde nuestra condición de oposición este es un reto de la república y tenemos que actuar en función de ello. hemos dicho que tenemos que y necesitamos un negociador a tiempo completo convocar al consejo de estado a la asamblea nacional y a la inteligencia más patriótica puesta al servicio de Venezuela para hacer frente a este reto. Por eso hoy nosotros venimos a ratificar ese compromiso de cara a un momento difícil crítico que está viviendo el país. los sectores de la vida activa nacional tenemos que dar un paso importante fundamental frente a este reto. La fuerza armada nacional bolivariana el poder ejecutivo el resto de los poderes que conforman el estado bueno nosotros desde el poder legislativo hacemos el llamado de unidad nacional para enfrentar este momento difícil del país de tal manera que nuestra disposición plena para abordar una situación quizás de la más crítica que hemos atravesado durante los últimos años pero que hoy ese reto supone convocar a todo el país pero sobre todo a transmitirle y a expresarle con mucha claridad lo que está sucediendo en este momento y cuál es el reto que tenemos como sociedad de cara a este compromiso finalmente nosotros dejamos nuestra disposición desde el poder legislativo y vamos a seguir contribuyendo en los llamados pero también en los debates y en los instrumentos legales que podamos promover para la defensa de la integridad del territorio nacional muchísimas gracias muchísimas gracias diputado Parra nos ha pedido la palabra el presidente del tribunal supremo de justicia el doctor Michael Moreno gracias vicepresidenta saludos buenas tardes presidente de la asamblea nacional y a todos los compañeros los altos funcionarios que se encuentran en la mesa el día de hoy bueno vicepresidenta ratificar ratificarle al país todo lo que usted ha dicho y el presidente de la asamblea nacional es el bloque la unión de todos los venezolanos no es una situación del presidente de la república o el presidente de cada uno de los poderes este es un problema de todos los venezolanos y que venezuela nunca ha dejado de reclamar ni perder el derecho que tiene sobre el territorio ese equipo pero como usted dijo vicepresidenta es el reconocimiento la vía es por el acuerdo de ginebra que han firmado ambas partes o ambas naciones en 1966 y que venezuela siempre ha mantenido la posición de arreglar sus diferencias sobre el territorio ese equipo o sobre el derecho que tenemos sobre el territorio ese equipo por la vía política o el acuerdo político yo creo vicepresidenta que esto es un momento para todos los venezolanos es la lucha o la unión de cada uno de los venezolanos para el fortalecimiento o la defensa del territorio nacional evitando odiando por supuesto los factores externos que buscan un conflicto entre ambas naciones y por supuesto ratificar la posición que siempre ha tenido venezuela es el no reconocimiento a la jurisdicción de la corte internacional de justicia muchas gracias vicepresidenta gracias doctor moreno voy a darle la palabra al general en jefe padrino lópez para que hable en nombre de nuestra fuerza armada nacional bolivariana muchas gracias señora vicepresidenta saludo a todos los distinguidos y distinguidas presentes en esta mesa aplaudiendo desde ya esta convocatoria que nos obliga pues a evaluar la situación de agresión de agresión permanente sobre la patria porque lo que está ocurriendo en este momento no es otra cosa sino un paso más en la escalada de agresiones contra la independencia nacional contra la institucionalidad venezolana contra el estado de venezuela y contra el pueblo de venezuela así lo vemos desde la fuerza armada nacional bolivariana cuando se pretende hacer una convocatoria en la corte internacional de justicia en el peor momento del gobierno de Guyana en el peor momento político de vacío de poder causado bueno por una controversial elección que hubo que pone allí a ese estado en una situación donde la democracia falló creo que es el peor momento para Guyana como gobierno acudir a la corte internacional de justicia como ya acudió pero promover esta conferencia como está acordada y convocada creo que es el peor momento político institucional cuando hay un gobierno allí prácticamente de facto controvertido controversial muy discutido incluso en el caricón y eso pues tiene que tomarse en cuenta nosotros como fuerza armada señora vicepresidenta y pueblo de venezuela tenemos aquí nuestras razones históricas como todos los venezolanos y venezolanos la tenemos el venezuela firmó un acta de independencia el 5 de julio de 1811 y cuando firmó el acta de independencia de 1811 5 de julio glorioso 5 de julio los patriotas del momento los patriotas del momento heredaron lo que la real cédula de carlos tercero cuando emitió en 1777 el reino de españa lo que era la capital allí una serie de provincias que estaban disgregadas en lo político en lo militar en lo económico esa era la finalidad nosotros los venezolanos heredamos ese territorio y ese territorio en ese territorio el padre Bolívar y todos los libertadores y libertadoras de venezuela derramaron su sangre en todo ese territorio en el oriente en el occidente en los llanos en el sur en las costas y más allá de nuestras fronteras así que nosotros tenemos razones históricas para seguir abogando por una un acuerdo que tiene su basamento en ginebra el acuerdo de ginebra para que estas diferencias sean dirimidas en lo político mientras tanto el pueblo de venezuela sabe y conoce las actuaciones que ha tenido la fuerza armada nacional bolivariana en toda la fachada atlántica haciendo y ejerciendo soberanía con nuestros buques de la armada bolivariana especialmente con todo el comando estratégico operacional por aire haciendo vigilancia permanente de todas nuestras aguas jurisdiccionales y sabemos también que hemos tenido que actuar ya en dos oportunidades una en el 2013 con mucha firmeza cuando tuvimos que traernos al buque Teldic-Beldana a un puerto en Venezuela por haber violado el derecho internacional y haber ingresado a aguas jurisdiccionales igualmente pasó en diciembre del 2018 cuando obligamos bajo otro procedimiento pero igualmente obligamos a buques extranjeros estar navegando en nuestras aguas jurisdiccionales que no estamos discutiendo con absolutamente nadie así que nosotros abogamos por la unión nacional me alegra mucho que sectores como los que están representados en esta mesa bueno tengamos una misma visión como lo decía la vicepresidenta Delsi Rodríguez una visión única de Estado una política de Estado que se convierte pues para todos en una línea en defensa del patrimonio de todos los venezolanos y de todas las venezolanas nosotros seguimos diciendo que el sol de Venezuela nace en el Esequio y en el corazón de los soldados venezolanos por mandato constitucional en el 328 constitucional dice allí claramente que una de las misiones una de las misiones o la misión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es garantizar su independencia su soberanía y la integridad de sus espacios geográficos así que nuestro aporte sincero y siempre consecuente con las causas justas de Venezuela su independencia y aplaudimos desde aquí vicepresidenta esta convocatoria que ha instruido el señor presidente Nicolás Maduro Moro muchísimas gracias vicepresidente gracias a usted distinguido general en jefe esta gran provocación contra Venezuela la vamos a responder como siempre la ha respondido nuestro pueblo con la constitución por delante con la ley internacional en la mano y con la firmeza para la defensa de nuestros derechos ha pedido el presidente Nicolás Maduro que en unión nacional como lo han expresado también distintos sectores políticos de nuestro país económicos sociales todos los sectores de Venezuela en una sola conciencia nacional que es la defensa de nuestra integridad territorial que es la defensa de nuestros derechos legítimos sobre la Guayana Esequiba con esa conciencia con esa unión nacional nosotros seguiremos apostando por la paz la paz y la paz se seguirá imponiendo y Venezuela seguirá victoriosa por el rumbo de la defensa de sus derechos históricos de la defensa de su dignidad y de la defensa también de la integridad territorial de nuestra patria en unión cívico-militar como lo dice nuestro general en jefe nuestros soldados están con el Esequibo sembrado en el corazón como también lo tiene el pueblo de Venezuela y en un solo canto en una sola voz decimos el sol de Venezuela nace en el Esequibo muchísimas gracias gracias